Hoy en Paraguay acaba la campaña electoral. Los principales candidatos, Santiago Peña del Partido Colorado y Efraín Alegre de la concertación, están prácticamente empatados. Eso sí, a pesar de los petardos que estamos oyendo, ha sido una campaña diferente porque el Partido Colorado, que actualmente gobierna Paraguay, ha tenido problemas de financiación, consiguiendo al final 3 millones de dólares menos de lo esperado y esto por las sanciones económicas impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a Horacio Cartes, presidente del Partido Colorado y declarado por la embajada de los Estados Unidos significativamente corrupto. Por esta razón, Cartes no ha podido hacer campaña junto a su delfín, Santiago Peña, tampoco el actual presidente de Paraguay, Mario Abdo, se ha hecho ver junto a Santiago Peña y en general los actos como este de fin de campaña han sido más pequeños. Eso sí, el domingo sabremos qué decide Paraguay, si opta por la continuidad. Hoy elige el cambio.